¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Con el pitazo inicial arranca este partido. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Y le pega un bombazo! ¡Ahí está! ¡Gol! Están sacando la diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender Mario. Me encanta que es un doble muy importante, porque realmente estaban jugando muy bien. Al contrario, se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, lo pasó adelante. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0.